Yo me llamo Mariluz Ballesteros y vivo en Palmor de la Sierra, Nevada de Santa Marta. Mi trabajo es aquí, en una refresquería, hago pan. El internet es muy bueno para las personas que lo saben utilizar. Yo hago pudines, decoro, claro, en internet puede buscar formas de decorar para hacer todo mejor. El internet es súper, súper porque ahí uno puede aprender muchas cosas, puede estudiar, se puede preparar. El país cambia muchísimo con internet.